¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Hoy me puse un saconcito largo que está hecho en las dos técnicas, es en angora, punto jersey. Y después tiene las mangas, el ruedo y el cuello, espero que me saco el pelo así lo podés ver bien, un amplio cuello. En otra textura de lana con un poquito de lurex, para que se note más, me parecía que quedaba más lindo así. Un buen proyecto, ¿no? Lindo para hacer, calentito y para esta época, aparte elegante. Espero que te guste. Bueno, vamos al programa del día de hoy. Programón. Hoy nos visita Mónica Soma, que nos va a tejer un suéter en crochet. Un suéter bien caladito en las mangas y cerradito adelante, en un azul precioso. Nos visita la señora Adriana Dadamo, la profesora Dadamo, que nos va a pintar un precioso sillón en sublimación. Vos que pedís tanto la sublimación, vos no. Hoy la tenemos acá. Y también nos visita la profesora Mirta Viscardi, que nos va a hacer cap, cap pop, cake pop, cake pop. Es algo nuevo, lindísimo, te va a gustar, presta atención, porque realmente es fácil de hacer y es para cumpleaños infantiles. Cake pop. Así que dicho todo esto, arrancamos con el programa. ¡Vamos, bienvenidas! Hilados Sidney. Tiene la variedad, los colores y las texturas que necesitas para que tu creatividad no tenga límites. Sidney. En cada punto, un poco de voz. Bueno, y aquí estamos con Mónica Soma. Hola, Mónica. Hola. Bueno, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Norma. Sí, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, tenemos un lindo proyecto para enseñarles a las señoras. Un lindísimo suéter. Sí, con las mangas caladas. En crochet. Sí, el cuerpito bien cerradito. Muy lindo, muy ponible. Sí. Y es mi estilo. Sí. Con las manguitas caladas, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes de dejarte, quería decirle a las señoras que ya próximamente están en los kioscos la colección de carteras y bolsos en crochet. Eso que ustedes piden tanto y tanto les gusta, bueno, muy prontito ya lo van a tener. Bueno, te escuchamos con atención. Muy bien, gracias, Norma. Bueno, muy buenos días. Bueno, les voy a mostrar primero lo que sería la parte del cuerpo, ¿sí? Acá está, acá tenemos, ahí. La parte de la base vamos a colocar siempre el múltiplo de 13, ¿sí? Los puntos. Primero vamos a colocar 65 puntos y la lana que estuvimos usando es en el tono azul y rendidora, ¿sí? Vienen todos los colores. Así que, bueno, la aguja que utilicé es la número 3 y medio. Vamos a hacer primero una base todas de vareta, ¿sí? De 66 varetas y después vamos a colocar 5 varetas, 5 varetitas, ahí, sí, aquí, vamos a colocar ahí. Son 5 las que tenemos que hacer, ¿sí? Ahí. Acá me quedan 3 cadenitas y tengo 3 varetas abajo. En la del medio, ahí, voy a introducir, voy a sacar y voy a ir haciendo las 3 varetas que dejé antes el espacio, ¿sí? Entonces se me va formando como un abanico. Ahí. Perdón. Ahí está. Ahí. Y vamos a seguir haciendo las 5 varetitas que vienen al costado. Ahora les quiero mostrar en la otra vuelta, como vamos a tomar para hacer las 3 cadenitas, para dejar el espacio, para luego otra vez en la próxima vuelta volver a bajar. Así, como hice recién. Se los traje un poquito avanzado de esa parte, ¿sí? Ahí está. Ahí. Ah, perdón. Así, ahí está. Ahí. Bueno, ahora vamos a seguir. Recuerden, la lana que usamos es rendidora, que rinde bastante, es muy calentita, muy bonita, muy buena para trabajar, ¿sí? Ahí. Cuando llego acá, vamos a contar 3, 1, 2, 3 y voy a picar, ¿sí? Dejo los 3 y ahí es donde voy a ir haciendo el espacio que me faltaba antes, que les mostré, para poder hacer el abanico. Bueno, esto es toda la parte del cuerpo, ¿sí? Ahí, ahí ahora les voy a mostrar. Ahí. Sí, ahí está. ¿Se ve bien? Bueno. Ahora les voy a pasar a otro paso, que está un poquito más adelantado. Que sería la parte, este sería todo lo que sería el cuerpo, ¿sí? De lo que estábamos haciendo. Lo que yo les quiero explicar es, una vez que hicimos el cuello, ¿sí? Vamos a hacer toda una terminación en medio punto y después en puntito cangrejo. Pero lo que les quiero mostrar es la parte del pico, ¿sí? Es, este punto lo voy a dejar, no lo voy a hacer. Voy a ir directamente al central. Ahí. Y el otro voy a hacer lo mismo, paso al de al lado, ahí está. Y voy continuando haciendo todo el punto cangrejo, ¿sí? Hacia atrás. Es para que nos quede bien la parte del pico de nuestro suéter. Ahí. ¿Ven? Como quedó el terminado, para que quede bien el piquito. Bueno, paso a otro punto, ¿sí? Porque todavía nos quedan las manguitas. La parte de abajo también termina en pico. Una vez que hice la terminación, busco el centro, coloco un alfiler, como para no perdernos. Y voy haciendo todas medias varetas, ¿sí? Media varetas. Ahí. Cuando llego a esta media vareta, llego a la media vareta, ahí. Voy a hacer una vareta doble, ¿sí? Una. Ahí está. O sea, agarro dos veces, hago dos lazadas, hago tres iguales, ¿sí? Ahí. Ahí está. Ahí vamos. Ahí. Ahí. Sí. Ahí está. Bueno, llegamos, las cerramos, todas juntitas. Y ahí, después vuelvo otra vez a continuar a hacer todas medias varetas, ¿sí? Y nos va quedando el piquito que tiene en la terminación. Y vuelvo a hacer lo mismo que en el cuello, todo punto cangrejo. Ahora les voy a mostrar las mangas, ¿sí? Son bien caladas, ¿ven? Bien caladitas. Ahí está. Bueno. En las mangas vamos a ir haciendo cadenitas, ¿sí? Unas, tres cadenitas. Primero hago una base de ocho cadenas. En la segunda hago una base de seis cadenas. Y en la tercera voy a hacer una base de cuatro varetas, perdón. Ahí. Sí. Seguimos. Recuerden que los moldes quedan en el Facebook. Nos pueden preguntar si tienen alguna duda del punto, de lo que sea. Yo les contesto. Ahí está. Ahí. Seguimos. Uno, dos, tres. Ahí está. Y voy a picar en el centro de este. Entonces ahí voy formando el caladito. Y son todas cadenitas las que voy a ir haciendo de cinco unidades, ¿sí? Cinco unidades de cada una. Ahí está. Cualquier cosa, ya saben, nos preguntan. Ahí están. ¿Ven? Las manguitas quedaron bien caladitas. O sea, empezamos con ocho, seis, cuatro y terminamos con dos. Lindísimo el punto. Me encanta. Es un calado muy, muy lindo. Sí. Bárbaro. Bueno. Bueno, cualquier cosa, ya saben que pueden tener los moldes, diagrama de punto. Lo piden y se los mandamos. Bueno, gracias. No, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno. Y ahora nos vamos a un brevísimo corte y luego seguimos con Adriana D'Adamo y Sublimación y Miltta Vizcardi con las Cake Pop. Ya salió el número uno de carteras y bolsos en crochet primavera-verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. Original cartera de motivos, cartera blanca floral, bolso con flores aplicadas y mucho más. Nuevas creaciones de temporada con diagramas y esquemas detallados. Es el número uno de carteras y bolsos en crochet primavera-verano 2012 de Ediciones Bienvenidas. No se la pierda. Goodenbox, fábrica de artículos de madera, ventas por mayor y menor, cursos y seminarios. Teléfono 4450-0370. www.goodenbox.com.ar Goodenbox, la calidad de siempre. Ya salió el número cinco de pintura sobre tela de Ediciones Bienvenidas. Fantásticas rosas amarillas, tulipanes acuarelados, still life con teteras y mucho más. Todo explicado paso a paso y con moldes a tamaño natural. Gratis, suplemento especial de paisajes realistas con originales diseños. Pintura sobre tela número cinco de Ediciones Bienvenidas. Se agota. Bueno, aquí estamos con Adriana Dadamo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Adriana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy contenta de estar acá. Me alegro, nosotros también de tenerte. Tenés un proyecto lindísimo y me encantó. Sublimación, pero para un... Patchwork, para un sillón. Tipo patchwork. Exacto, traté de hacer patchwork con pintura, utilizando la facilidad que me da la sublimación. Perfecto, lindísima idea. Sí, interesante, interesante. Muy interesante, Bárbaro. Así es. Te dejo para que lo puedas mostrar. Así es. Lo que vamos a hacer entonces es sublimación. ¿Qué necesito? Un papel de computación de un gramaje medio, 75, 80 gramos. Y, por supuesto, la pintura de sublimación eterna. Consta de 40 colores. Se pueden mezclar entre sí. Aquí tengo el color siena, siam, verde manzana y azul talo. Se pueden mezclar entre sí, como decía, para formar otros tonos. Y, además, se puede utilizar agua para acuarelar. Simplemente, una vez transferido el diseño, como tengo aquí unas flores muy sencillas, voy a empezar a pintar pinceladas muy sueltas, rellenando el diseño. Cargo el pincel, como les decía, 40 colores que se pueden mezclar entre sí. Y, así, pintamos todo el diseño, dejando sectores sin pintar, porque la luz va a ser el papel con la ausencia de color. Una vez que estamos rellenando y pintamos todo esto, la pintura se debe secar muy bien. Podemos acelerar el secado con un secador de cabello. Y, una vez que el papel está seco, vamos a pasar, esto lo voy a retirar por aquí, vamos a obtener distintos diseños que fueron los que utilicé para el sillón. Pero, además de pintar distintos diseños con los tonos, tenemos otra novedad, que son las láminas para sublimación. Estas láminas están hechas con pintura de sublimación y, simplemente, poniendo la plancha, transferimos el diseño a la tela. Vamos a pasar a la plancha. Hablando de la tela, ¿qué tela necesito? Una tela que tenga 70% de poliéster. En este caso, la tela que estoy utilizando es mecánica, así se llama, mecánica tropical. La plancha, una plancha común de casa seca, sin vapor. En este caso, voy a tomar una lámina y, simplemente, la lámina, apoyándola sobre la tela, con la plancha, con una temperatura media, haciendo presión y dándole calor. Vamos a subir un poquitito más. Debe pasar el diseño. Sin levantar la plancha, para que no se me mueva la lámina, voy a observar. Y ya pasó. De esta manera, hice todo el sillón. Tomando lo que es pintura, papel pintado, apoyo la plancha, muevo sin levantar el papel y, ejerciendo presión y calor, así sublimamos y hacemos este tipo de patchwork, que pueden ser retazos de tela, a los cuales nosotros, poniéndole diseños y uniéndolos, podemos hacer el tapizado del sillón. ¿Ven lo claro que quedó? ¿Por qué? Porque faltó calor. Quiere decir que, si yo vuelvo a apoyar, apoyo la plancha y levanto la temperatura, dándole calor, así voy a sacar toda esa pintura que tiene el papel y la voy a pasar a la tela. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a hacer los proyectos, es hacer nuestra carta de colores. ¿De qué manera? Ahora, fíjense la diferencia cuando tiene calor, entonces, sublima solamente si tiene temperatura. Algo que tenemos que tener en cuenta, el cambio del color por medio del calor. Fíjense, en este caso, estoy utilizando anaranjado, los tonos se ponen muy brillantes. ¿Qué necesitamos hacer? Nuestra carta de colores. Quiere decir que yo voy a pintar un papel, voy a poner los nombres y lo voy a pasar sobre una tela blanca. Cuando voy a hacer mi proyecto, voy a mirar, sí, el color que me queda cuando tuvo efecto el calor, ¿sí? Porque los colores son mucho más pálidos. Entonces, volvemos a repetir. Tela mecánica, voy a utilizar otra tela y vamos a pasar. ¿Qué diseños elegimos? Vamos a elegir esta lámina. Colocamos la lámina, plancha seca, calor medio, después empezamos a subir y vamos moviendo y ejerciendo presión. Me fijo. ¿Ven cómo ya pasó? Simplemente así hice todo el sillón. Es inmediato. Entonces, tanto las pinturas de sublimación eterna como las láminas con la pintura sirven para esta técnica. Entonces, telas que podemos utilizar, en este caso mecánica tropical, pero podemos utilizar además bual de cortinas, sedas sintéticas, rasos, tafetas, todas las telas que tengan 70% de poliéster. Vamos a hacer lanas con acrílico, simplemente con la pintura, papel y una plancha. Nosotros así vamos a hacer todos los diseños. Miro, le falta. Voy a subir un poquitito más, presiono, muevo y acá pasaron. ¿Ven la diferencia de tonos? Es muy intenso. Este es un color magenta y esto es verde oliva. Así nosotros podemos generar distintos estampados y simplemente con telas lisas generamos los diseños que nosotros queramos. ¡Qué sencillo! ¿Viste qué sencillo que es? ¡Qué lindo! Los colores. Los colores son brillantes. Es importante lo que decía lo de las cartas de colores. Y además la facilidad con el tema de las láminas. Simplemente las láminas con pintura, la pasas, se plancha y ya tenés el estampado de la tela. Es increíble cuando le das más calor, cómo se acentúa el color. Porque lo que hace el calor en realidad es sacar el pigmento, la pintura que tiene el papel y lo pasa a la tela. Y lo pasa. Necesita calor. Empezamos con un calor medio, temperatura media, por miedo a quemar la tela y después vamos a subir. Y después se sube a poquito. Exactamente. Y ir mirando. Así lo podemos hacer en el lavarropa y esto queda inalterable. Inalterable. Y después para el armado es tipo pacho. Podés hacerlo. En el caso lo traté de hacer con pintura. Claro. Es decir, pinté sectores. Claro. Y si no, uniendo los retazos que tenés. Bárbaro, lindísimo. Muchísimas gracias. Y muy bien por Eterna, que realmente tiene unos colores. Este es el producto fantástico. Bienvenido a Eterna. Muchas gracias, Norma. Gracias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora seguimos con la profesora Mirtha Viscandi y los cake pop. Así es. Todas tus ideas. Hacé la realidad con productos Parpen. Calidad y variedad en herramientas para decoración de tortas y repostería. Flavor. Esencias y colorantes para repostería y porcelana fría. Visítenos en www.flavor.com.ar Bueno, y estamos con Mirtha Viscardi. Bienvenida. ¿Cómo estás, Norma? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Y vos? Bien. La verdad que muy contenta con todos estos proyectos nuevos. Cake pop. Ya nos vas a explicar qué es. Primero te quería comentar, bueno, comentarle a las señoras que Mirtha estuvo de viaje, estuviste en Venezuela. Sí, en varios lugares de Venezuela. Mucha gente nos ve en Venezuela, así que un beso para toda la gente de Venezuela, nuestros hermanos de Venezuela. Bueno, vamos a comenzar con esta cake pop, que te cuento que son con los restos de torta que pueden quedar, o bizcochuelo, o vainillas, o lo que a nosotros más nos guste, mezclado con un poco de dulce, podemos hacer estas riquísimas delicias. Fantástico. Te dejamos. Gracias, Norma. Bueno, miren, acá tenemos miguitas que a veces nos pueden sobrar de alguna torta que hemos recortado, o algún bizcochuelo que nos queda. Los podemos guardar en bolsitas, los dejamos en el freezer y en el momento que lo necesitamos, acá los tenemos. Los desmenuzamos, los mezclamos con dulce de leche y preparamos una pastita que sea bien consistente para poder modelarlo. Yo a esto le puedo agregar esencia o algún sabor que me guste para que sea más rico. Lo que tenemos que hacer es la forma que vamos a realizar. En este caso va a ser un búho. Entonces lo que voy a hacer con esta masita, con esto, es modelarlo y luego le voy a colocar estos palillitos que son los que se utilizan para K-pop. Lo coloco ahí y una vez que tengo esto, lo que tengo que hacer es derretir baño de cobertura, baño de chocolate. Los baño en chocolate, los dejo hasta que se enfríen y ahí puedo empezar a trabajar. Una vez que tengo esto, como aquí tengo esto que está acá, bueno, lo puedo hacer, hay en este momento chocolates de todos los colores que ustedes se pueden imaginar. Blanco, rosa, marrón, claro, marrón oscuro. Si ustedes desean al color, al chocolate blanco, le pueden colocar también colorante y lo transforman en los colores que ustedes más quieren. Una vez que tenemos hecho esto, ¿qué voy a hacer? Voy a estirar pasta, primero voy a teñir pasta con colorante, con colorante flavor, con el color rojo, con una pizquita de rojo y voy a cortar un triangulito. Una vez que tengo ese triangulito cortado, lo que voy a hacer es, con las estecas, con las estecas de parpen, voy a marcar todas unas marquitas, como si fueran plumitas, desde arriba hacia abajo, en forma triangular, de esta forma. Una vez que tengo hecho esto, voy a preparar mi pegamento, que es el CMC, carbocimectil celulosa, que es el mismo pegamento que se utiliza para hacer la pasta de goma. Voy a poner un poquito de pegamento ahí, otro aquí en esta pasta. Todo este tipo de cosas, lo ideal es hacerlos por serie. Entonces vamos a pegar este triangulito hacia ahí arriba, de esta forma. Ahí, ahí ya tenemos el pechito. Si ustedes tienen, en la época del año donde están trabajando, hace mucho calor, lo ideal es que esto lo apoyen sobre un pedacito de goma, de goma eva, para que no se humedezca mucho el chocolate. Una vez que ustedes tienen hecho esto, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar, con la parte de atrás de una boquilla, ahí, voy a cortar unos circulitos para hacer los ojos. Una vez que realicé los ojos, lo que voy a hacer, con este bolillo, los bolillos de parpen, que son ideales para esto, voy a hundir para hacer este orificio. Entonces, ¿qué hago? Voy a colorear con color azul, vamos a rellenar con color azul y después voy a rellenar con color negro. Entonces voy a pegar a los costaditos, voy a poner uno y otro, un poquito de pegamento. Colocamos uno de este lado, otro del otro. Este es un muñequito bien simpático para hacer y que en este momento está bien de moda, ¿ven? Así realizamos esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Les voy a enseñar el piquito. El piquito es algo muy sencillo. Vamos a colorear con colorante amarillo. Vamos a hacer un conito muy chiquitito. Lo vamos a hacer en forma triangular y lo vamos a pegar justito en la punta. Siempre recuerden que la masa tiene que estar libre de grietas, o sea que lo tienen que amasar bien para que no tenga ninguna grietita. Esto lo vamos a colocar con pegamento en la parte del medio, formando el piquito. Ahí está. Bueno, ahora vamos a realizar el moño. Bueno, ahora vamos a hacer primero las patitas, ¿sí? Vamos a hacer dos lágrimas. ¿Cómo es la lágrima? Primero se hacen dos bolitas iguales, que eso es lo más importante. Hacer siempre, si son brazos, manos o patitas, hacer las dos iguales. Una vez que tenemos las dos iguales, voy a hacer un conito, ¿sí? Esto sería cono. Simplemente afino una punta. Después, ¿qué hago? Presiono para formar la lágrima. Entonces, una vez que hice esto, voy a marcar de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, para marcar las patitas de este simpático búho. Esto lo que hago, les lo voy a pegar en la parte de abajo. Voy a pegar uno. Ahí. Y vamos a pegar el otro. Y ahora les voy a explicar cómo hacemos el moñito. El moño aquí es bien sencillo y bien simple. Miren, vamos a hacer en pasta rosa. Vamos a hacer una bolita. Siempre partimos de bolita. Ahí, la bolita. Puedo en la parte del medio, voy a presionar para hacer el moño. Entonces, lo que hago es, voy a aplastar de los dos costaditos con la esteca. Acá estoy haciendo un moño más grandecito. Presiono de afuera hacia adentro, ¿ven? De afuera hacia adentro. Y con una estequita puedo marcar de esta forma los pieguecitos, ¿sí? También puedo marcar ahí para hacerlo un poquito de, de hacerlo más gracioso al moño. Y eso se le colocan arriba y aquí quedaría listo el búho. Lo pueden hacer, como en el caso que hice yo, pueden hacerlo, si lo hacen para varón, le pueden colocar una gorrita. Si lo hacen para nena, le pueden colocar un moñito. Y lo pueden hacer de diferente tipo de, no sé, de colores, que ahora quedan muy divertidos, hacerlos con muchísimos colores. ¿Qué te pareció, Norma? Marísimo, me encanta. Aparte, los chicos esto lo deben comer. Ay, no sé cómo les encanta. Y a los grandes también, ¿eh? Me imagino, ¿no? Porque es masa de torta con dulce de leche. Claro, que es lo que más nos gusta a nosotros. Así que los chocolates vienen de distintos colores ahora. Sí, verde, amarillo claro, marrón claro, marrón oscuro, rosa. Bárbaro, realmente. Gente, cuántas cosas que hay. Bueno, además de barpen y flavor, gracias por estar. Tantas cosas ahora para... Sí, la verdad que no hay excusas para hacer. Sí, no, ya lo creo. Lindísimo. Seguro lo van a hacer. Gracias, Mirta. Ay, gracias a vos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y ahora seguimos con... Ah, les quería comentar antes que ya está en los kioscos, decoración tortas número 4, que está muy lindo. Gracias. 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 Agradecimientos. Gracias. 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 Gracias.